No me gusta mucho, a ti también Son las doce menos diez Un poquito de humo Son las doce menos diez Es casi mi noche y yo es el bebé Rosales como tu eres, carayón Tus recuerdos de proches son amigos Lo que hay dentro de mí es un mirado y un celular Y tú perdidas gracias a de lo normal Aunque la gente quiera ser duro Te tengo tan seguro que te amo No te puedo engañar Si pudieras aclar de esa foto yo Te voy a ver, si te haría el amor Recuerde reformarme con el corazón Que solo pienso en ti Y siquiera decirte frente a frente Que me un amo y que solo pienso en ti Decirte frente a frente Que te amo y que solo pienso en ti Solo pienso en ti ¡Bravo!